Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a probar, en esta ocasión vamos a probar otro roguelike de los cuales llevamos ya unos cuantos que es el Desktop Dungeons Vamos a... cambiarnos el nombre del mundo vamos a crear uno nuevo que se va a llamar Turbialandia o Turbialandia, vamos a llamarlo Turbialandia muy bien la historia comienza la escritura se da calón de noche, la caravana no estaba preparada los viajeros habían sido advertidos acerca de los terrenos inexplorados pero el orgullo alguna vez le juega malas pasadas a la razón las llamas y la sangre rodearon a los defensores nomadas, exiliados y vagabundos con solo unos pocos luchadores de verdad entre ellos la música está muy alta por cierto heridos poco entrenados y separados de unos de otros todos los supervivientes, muchos supervivientes no tuvieron otra opción que meterse en las cavernas cercanas laberínticas y vamos a bajar esto mucho mejor muy bien bueno, esto es un juego que es un roguelike que significa esto tenemos un mapa completamente aleatorio un personaje normalmente débil en este caso bastante nido por lo que veo porque tiene un punto de vida de 10 y creo que me mataría casi cualquier cosa que pudiéramos encontrar y bueno el género roguelike es un género que se remonta prácticamente a los principios de los videojuegos de hecho los primeros videojuegos roguelike se jugaban en modo AST prácticamente no había gráficos y no solamente teníamos carácteres en pantalla y el objetivo del juego es ir explorando a la mazmorra consiguiendo objetos matando monstruos hasta que lleguemos donde lleguemos normalmente no se puede grabar la partida en roguelike solo tienes una vida y si mueres mueres y te toca volver a empezar con otro personaje nuevo y otro mapa así que vamos a ver que podemos hacer nos podemos mover quizá si vamos a ver si nos podemos mover a que como va esto no se como va como nos movemos aquí oh oh o sea esto nos malaría como podemos movernos aquí no tengo ni idea normalmente se suele mover con los cursores ah vale nos estaban marcando ah vale es que estos son paredes vale ahora nos hemos curado lo suficiente a veces te curas con el paso del tiempo vale o sea ahora si le impactamos estamos a salvo teóricamente vamos a ver si podemos impactar muy bien yo creo que aguantaremos el próximo impacto muy bien nos lo hemos cargado estamos aquí ah vale podemos hacer diagonales perfecto estamos al tope de vida tenemos por aquí otro goblin no nos va a aguantar nada afortunadamente aquí lo que son los pasos parece ser que te recuperan vida o sea que puedes programar lo que sería el movimiento aquí tenemos lo que parece ser un zombie me apuntes de vida es no muerto y sin sangre no sé exactamente lo que es pero ojalá pudiera a ver no puede ser envenenado y los enemigos no tienen sangre y nos dejan blood pool blood pool o sea esto ¿qué es esto de un blood pool? we leave them here vale parece que nos curamos más por lo que examinamos uuuh este es de nivel 2 vámonos aquí afortunadamente estos zombies no oh un meatman hombre super meatboy ¿qué haces aquí? ala me parece que han navigado como les toca sufrir vale hemos subido a nivel 2 eso significa que nos podemos cargar a esto me parece que esta marca es para el modo tutorial pues está indicando lo que tenemos que hacer uuuh ah bueno nos hemos cargado perfecto oh ¿qué es esto? hemos subido puntos de ida hemos subido magia no tenemos magia así que cubre con present points 10% vale 6% no tenemos dinero no tenemos nada vida lucha lucha vale esto nos da cosas directamente perfecto esto es un regalo esto es un regalazo esto es un conjuro burn die wrath quema tus enemigos por 4 puntos de fuego mágico por nivel de personaje l3 su regeneración hotkey F o sea pick up vale perfecto vamos a probarlo no tenemos no tenemos mana o si necesitamos 6 de mana para esto vale vamos a explorar el otro lado del dungeon voy a recuperar las dos cosas tanto vida como mana eso está bien perfecto perfecto a ver que es esto una poción vale perfecto a ver que nos da esta poción por cierto el de estas dungeons tenía una encarnación freeware hace bastante tiempo que te la podéis bueno podéis ir podéis ir a la página web me parece todavía y bajarosla que la verdad es que está bastante bien no tiene tanta música no es tan espectacular pero bueno la podéis llevar siempre la podéis llevar en un pendrive y usarla está muy bien la verdad vamos a matar al mid boy ya se imagina uuuh que es esto zombie de nivel 2 vale y hemos subido el nivel 3 perfecto esto que es me da 10 puntos más 10 puntos de vida perfecto supongo que tendremos que ir a a por eso primero vamos a explorar el resto del dungeon ahora una poción de mana perfecto ah las pociones van al mismo espacio perfecto de la verdad es que está siendo bastante más fácil el dungeon de un dungeon por ahora zombre de nivel 4 va a ser que no para no nos perseguir los bichos lo cual está muy bien me da 2 de mana máximo vale perfecto lo que molan de los objetos no puedo salir de este mapa evidentemente podéis ver el mapa es muy básico tampoco tiene grandes grandes novedades vale para pasar por aquí puedo pasar voy a sudar de los monstruos por ahora vale sensación esto vamos a ver que podemos hacer con esto no sé lo que hace esto de la conversión la verdad vamos a matar a este a este tío así nos deja nos lo hemos cargado perfecto hay que arriesgarse pero bueno 39 39 19 si yo creo que si aguantaré perfecto nivel 4 ya podemos ir a por el otro zombie perfecto estamos limpiando bien veis esto esto va de puta madre ya somos los amos del daño por ahora una bola de fuego las agarras un poco y luego despegas oh oh dios mio no es la cabra bleed el mayor enemigo de este de este daño es la cabra la gente que haya jugado al God Simulator ya sabéis de lo que se trata vamos a matarlo vaya me han matado lista mira el panel de predicciones a la derecha antes de pisar a un enemigo de Stop Dungeons la muerte llega de una manera bastante bastante frecuentemente si esta vale si estas familiarizado con este juego siempre puedes volver a realizar el desafío y si no puedes hacer el tutorial vamos a ir al tutorial bienvenido a a Stop Dungeons un juego de terror por turnos en un en un dungeon en general aleatoriamente dedicado al Dungeonerismo al heroísmo y al Monters Lion vale bienvenido aventurero estas en las legendarias profundidades del tutorial One Dungeon vale perfecto y dice esto es el tutorial perfecto vale aquí hay un típico monstruo si le clic si le haces clic le das uh Gustav Fitch este combate te ha machucado la salud vale si exploras recuperas salud es lo mismo que os he dicho antes oh puedes moverte en diagonal perfecto vale vale nos vamos a pedir un monstruo nivel 2 para que veas lo duro que es ah ah bueno pues vamos a salir Vasca ¡Ey! Espera Está bastante más nivel que tú Y si sigues luchando Perderás esta batalla Vale Puedes ir al resto del... Ajá Vale Los monstruos se regeneran también O sea que tienes que ir con cuidado Vale Destruyeros Tiene 4 puntos de vida Así que teóricamente debería poder aguantar Vale, si le das botón derecho Puedes mirar los estados Con lo cual puedes ver Que es inmune a la magia First Strike Ah, siempre le haces First Strike Vale No siempre te hace First Strike Vale, hemos subido a nivel 2 Vale Podemos ir directamente al Midman Es poco predecible Esto de que te diga siempre lo que puedes hacer Eh, es un... Oh Dios mío Es una cabra Por favor Abandona el Dungeon Antes de que se coma tu alma Por cierto, antes no se has matado Simplemente se ha matado a la cabra Simplemente muérete Pasado el... La cabra Y no te atacará A no se que le impulsas A no se que le impulsas Ajaja Te hemos hecho una broma Esto es solamente un callejón sin salida Vas a morir Espero que te haya gustado Todo Que te haya gustado El... 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 Tutorial Y bueno The Dungeons Es un juego bastante duro Y vas a morir muchísimo Pero bueno Eh... Si no os gusta el The Dungeons O sea, si no Pensáis que puede Valer los 6 euros Que el mismo está valiendo Eh... Os recomendaría que os hicierais Con la versión gratuita Es muy parecido a esto O sea, ni encontraréis que Bastante en común O si no Os podéis ir a por otros rocklikes Como por ejemplo El propio Dungeons Of Threadboard Que a veces está A menos de un euro Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima